hola inversionistas de élite en el vídeo del día de hoy visitaremos el norte de la ciudad de mérida yucatán una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad y uno de los exponentes gran desarrollo que se ha estado viviendo en estos tiempos en el estado en el norte de esta bella ciudad hay muchos proyectos que le roban la vista a cualquier persona departamento premium hospitales con la última tecnología hoteles de nivel ejecutivo centros comerciales de alta gama entre otras cosas más el día de hoy visitaremos uno de los últimos mencionados especialmente pues el centro comercial la plaza isla la isla es uno de los últimos centros comerciales que se han construido en el estado y por mucho pues es el más lujoso y de más alta plusvalía de la ciudad este lugar que se ve ahorita que es tan hermoso no se veía hace cuatro años esto es una prueba del importante crecimiento y desarrollo inmobiliario que está viviendo el estado de yucatán y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y espero que se suscriban y me den mucho apoyo para subir más contenido como este. Mi nombre es Enrique Quijano. No olviden suscribirse y darle like a todos mis videos. Hasta la próxima Inversionistas Elites. Saludos.